Vamos a abertear a ver que me toca A ver la final Y tengo imperial para escojar He ido todo el tiempo con imperial y ahora no voy a cambiar A ver Llega bastante esto Albert o cosas para limpiar mesa Es que este me va a pesar al final de la partida Albert es muy bueno Pero es que son bastante limpiadores Sobre todo este Este es un limpiador masivo bastante interesante Vamos con Albert Espada china Abuelos Apareja de ancianos que nunca falte Esta no es buena en este formato Pero el espadazo si Aunque Marte y el general pueden estar bien Lo que pasa es que me estoy lleno ya a mucho coste Leonidas Y esta es un comandante 1-3 con emboscada No es muy importante Y por aumento te consume un turno entero Y este Este es bastante bueno Angelita las campanas Pero es que ya no podría piquear más cosas de coste alto Vale Uh Maga luminosa Maga luminosa Del tirón Eso me habilita la agresividad Esta es agresiva Esta es de control de mesa Control de mesa Y limpieza Pero por costes me tengo que quedar con esto Fortaleza Fortaleza Este no era Este es comandante No, este es soldado O sea, no se habilita lo de la maga luminosa ¿Cuántos soldados tengo ya? Uno, dos Los abuelos son soldados Tres Soldado Tengo unos cuantos ya, eh Estos son dos soldados Este es comandante Comandante, comandante Y este es soldado Me habilita bastante esto Aunque con Lug también el tema de buscármelos Los comandantes Puede ayudar bastante Lo que pasa es que tengo pocos comandantes Como pasa acá en el partido Madre mía Con las sobras Y esto es por lo que a veces No puedo grabar En momentos en los que mi ordenador me lo permitiría Madre mía Van a llegar a mi casa Ya tengo un Lundias en el mazo Aunque el jumpi-jumpi es bastante bueno Pero necesito esto Llenado de mesas Más coste bajo Tiento cosas de turno 3 Mmm Esto es muy, muy interesante Porque esto mata bichotrones Y no tengo nada para matar bichotrones ahora mismo Como me encuentre con un dracónico O un forestal Necesitaré esto La fortaleza es muy jugosa Pero también Si no tienes nada en mesa No puedes hacer nada Vamos con lo de los gigantes Uff Esta sí que es complicada Dos cosas muy buenas de turno 2 O dos cosas muy interesantes de turno 3 Porque esta puede matar Y este te va a ayudar a robar En combate Creo que aumentar el turno 3 estaría bastante bien Porque esta si no tienes ahí Algo que pueda beneficiarse Pierde muchísimo No tengo grandes finishers A ver Tengo a Albert Tengo a Lucifer Leonidas y muere Si Leonidas muere Y tengo un mano Pues entonces Tengo todas las de ganar Pero si no Leonidas puede ser un Un lastre muy grande Solo tengo una espalchina floral Solo tengo unos ancianos Tengo una Marte Que bueno Pero solo tengo una Julieta De ir a la cara Solo tengo esto 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 Albert Tiene muchas flaquezas este mazo Pero bueno Vamos a ver que tal nos va A ver Espero no caer en la primera partida Me gustaría llevarme Algunos de esos sobres legendarios Que la nueva expansión Va a hacer muchísima falta A las legendarias Luc No te he pillado Contrata imperial Grandmaster Ole Y tengo una mano muy mala Tengo que quitarla toda Voy primero además O sea Tengo menos evoluciones que él Ah mira Tengo un turno 1 De puta madre Perdón El nombre me suena Me suena Y eso no es bueno Eso es porque a lo mejor Lo he visto en alguna competición Si no Grandmaster es posible Tengo un turno 3 Me ha venido Muy bien Este combatiente Ya le he rascado Dos daños Y ahora le puedo rascar Otros dos más Si no Lo puede matar Vale Prim Tan solo Ay no Daba ataque y defensa también Me puede ayudar mucho A sobrevivir a esta Más rentable Me guardo cosas Para más adelante Este puede ser muy útil Más adelante Más ahora En turno 5 Sería la espacita floral Lo más normal ¿Ves? Ahora me hubieran matado a este Uh Esta va a morir No voy a permitir Que le dé un buffo a alguien Aunque solo se lo da A soldados Si pero aún así Tengo que quitarme la encima La he jugado por Completar el turno Por tener algo en la mesa Ahora mi turno 5 Va a ser bastante bestia Y en turno 6 El comandante sabio Como tenga mesa Vale Va a limpiar toda la mesa Ahora me sacaré bastante partida La espacita Ya tengo una curva Bastante buena Si ahora me pone un guardián Y me destruye Ahora puede estampar a ella O una de las cosas que baje Lo normal sería estamparla a ella Porque ya no está cumpliendo ninguna función ahora Y esta ya ha cumplido No Tiene un limpiado Hoy va Eso me ha destruido Me ha hecho mucho daño Pero muchísimo Nuestro ninja El buffo este es de 3 Pondría 7 8-9 con la evolución Dos guardianes Dos guardianes Dos guardianes Ya es un problema Más de tiene golpe Y tal Le ha dado la vuelta a la partida Nada más por completo Bueno Esto me puede cambiar Esto me gustaría Conservarlo vivo Aunque tenga que sacrificar esto Se quedaría con 4 de vida Suficiente para aguantar la oleada Ya no tengo evoluciones Pero Tengo al Albert Ya he perdido muchos guardianes Ahora mismo Está muy complicada la partida Para ambos Un guardián En un toma 2 De imperial Para Por completo Toda la estrategia Vale Tiene que matarlo De todas formas Tiene 7 de ataque Si no tienen un guardián Es un problema muy grande Ahí está Pero evoluciona algo Que ya tienen en mesa A ver Si tiene el espadazo Le quedará un combatiente 1-1 En juego Otohime Vale Lo hacía por esto Uff A fortaleza le daría un más 3 Sería 5 de ataque 5 de ataque Y lo más importante Es la defensa Tendría 6 de defensa La fortaleza podría matar a Otohime Por lo tanto Estos no podrían matarle a él O puedo Caballeros y Comandante Tendría 3 de culo Lo que pasa es que No podría matar a Otohime Otohime sería un problema Otohime Tengo a una Julieta Y tengo a un Albert En el mazo Y ahora es el turno 9 Si me toca ahora a Albert Es bastante difícil Que me gane él Uff Vale Limpia toda la mesa Quiere conservar muchos bichos Uy Lucifer Uy Lucifer Lo que puedes hacer Hijo mío Ostras Me puede dar bastante La otra cosa sería Princesa Y Comandante Que tampoco está nada mal Ella tendría 3 de ataque Le dejaría 4 de vida O me cargaría uno de estos Que también es una opción Hay más Creo que cargarme uno de estos Es más opción Se lo da A todos los combatientes No importa La clase que sean Con los Caballeros sería Lo más rentable Porque daría 2 buffos En lugar de uno Pero como me descargaron Un Albert Estoy perdidísimo Albert pega de 6 7-8 No Sobreviviría Vamos a ir Vamos a ir agresivos Estoy en bastantes problemas Tiene barba roja Pero le cuesta 8 Si hubiera usado El Caballero Sin juramento Le hubiera costado 2 Así que Mejor así Tengo Lucifer Y tengo la Asesina de Gigantes En caso de que me baje Un bicho tron A ver si está complicada la cosa Si me bajara ahora mismo Al guardián Este que baje yo Ganaba yo Bueno lo cargo Con Asesina de Gigantes Y el comandante lo mata La mataría A ver Julieta mataría Al que cae Y el comandante mataría A Erika Está muy complicado esto Es que no me ha salido Un mazo bueno Intento de equilibrar Pero Me han faltado Las cartas importantes He tenido suerte Que en turno Me ha tocado El caballero este De coste 1 Y he tenido A la lancera floral Para poder jugar En turno En su evolución Barba roja Coste 5 He calculado mal ¿Verdad? Si Vale pues ahora tengo que jugar A Lucifer No sé si me tengo que Albert o algo Leonidas Oh No Lucifer Sin duda es la mejor carta Tiene que limpiar Ahora mismo A un 6-7 Que me está curando Todos los turnos Y a un 3-3 Y está 1 de vida Por lo que tengo Dos bichitos Que también son un problema Para él No tiene evoluciones Y vale Tiene la barba roja Pero ya está Con barba roja No puede ni siquiera Matar a Lucifer Y si ha pegado ahí Es que no tiene Un Albert Que tampoco tengo Una Olivia Como para Tener eso De las evoluciones Barba roja Ah Que tenía Dos barbas rojas Ahora lo entiendo Si el otro Lo jugó Por su coste original Cuando yo había jugado Otro Es que tiene Dos barbas rojas Uff O sea que ahora Puede descargarme Un segundo barba roja Pero sigue teniendo A Julieta No Se puede levantar El colega Estoy imaginando Cosas creo Lo del El segundo barba roja Tenía que ver La repetición Ahora mismo Estoy un poco perdido La estratega Tienes muy poco ataque Pero suficiente Bien En que momento Has venido Hija mía Agresividad En que momento Te piqué Bien Bien No caemos En la primera ronda Ya es un avance Estoy a este render Inesprolarado Por mi Ya Es que ya Ni hablo bien Madre mía Dragones Madre mía Que mano Fuera todo Ostras Oh Menos mal Que voy segundo Y voy a robar más Que mano es esta Por esto No No hay que pillar Cosas de costes altos En este formato Uff Dios Ay Que no puedo jugar Durante seis turnos Ya tiene un 2-2 en juego Y Marte No me soluciona nada Porque ahora Va a tener Vaya cosas en mesa Y va a morir Marte En el turno De él Ahí está Marte ya Considerala Como que está muerta Lo que puedo Es minimizar Las cosas Con esta No queda en mesa Como para que la mate Filene Y se cargue al bicho ese Aún podemos recuperarnos Pero va a ser muy Muy difícil Perdón Lo único bueno Tengo más evoluciones que él Por ahora Si me tira una Olivia Ya Al Fénix Mira Asesino de gigante Esta me va a venir muy bien Más adelante Marte va a morir Va a morir Porque tiene una fe en el juego Básicamente Tiene el hechizo en la mano Y le sale muy rentable Matar a un 4-3 Con ese hechizo Además un 4-3 Como este Ahí está Recupera el Fénix Y luego vuelve a jugar Tenía que matarlo Si no eran demasiados daños Gratis La muralla Estoy gastando muy rápido Las evoluciones Pero es que no me queda otra Si evoluciona Tiene un bicho Muy muy fuerte Delante Se tendría que usar Las asesinas de gigantes En él Si no Dudo yo Que me los pueda quitar De encima Tiene más evoluciones Que yo Me saldría bastante rentable Evolucionar al búho Queda un michotrón Lo único que no sabe Es que yo tengo esto Vamos Hombre pensador No tiene a fuerte Por lo tanto Es una deshonra Para los dragones A Filene Uy Uy Lucio Este tiene evolución completa Pero esta es la evolución Aquí Ay Me duele un montón Yo tengo que hacerlo Vamos allá Última evolución Me duele bastante El jugar aquí Eso me inhabilita Hacer algo En un turno Con Con Leonidas Y se nota muchísimo Eso Aparte Tengo bichos ahora Muy débiles en juego Me los puedo limpiar Con un área Si sobrevivieran Cosa que dudo Tira al otro Comandante No sería tontería Si no tiene A5 de ataque El búho No puede matarlo Shenlong Si no lo evoluciona En lugar de tirar El comandante A lo mejor Tirarme Ah vale El general Este sale más rentable Sinceramente Oh no 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 Este está muerto Está muertísimo Lo que sí puedo hacer Es tirarme un comandante De estos Y pegarle Y pegarle Y pegarle E3 a la cara O un generalino Y quedó escudado Y conservo mejor El turno General Solo le pego De una cara Tengo turno Tengo turno 8 La fortaleza Que con esto Sería un bicho Tron Y turno 9 Leónidas Pero ahí está Pero ahí está Un problema Me ha rimado Y todo Lo bueno que tengo A Lucifer Aquí Para jugarlo En este turno Si No tiene evoluciones Ya No tiene evoluciones Ya Uy Tengo albert A ver Puedo aprovechar Mejor el turno Aún Asesina Más Falta un maná Aunque con la fortaleza Puedo hacer una locura De daño En este turno Si La fortaleza Es mucho mejor Ahora mismo Fortaleza Tengo un 8-10 Que Va a dejar otro bicho En el juego El siguiente turno Puedo bajar a Leónidas O puedo bajar a Albert Vale Filene Con eso me puede matar A la fortaleza Pero este sigue vivo ¿Qué vas a hacer Para poder Adañar a este? Y poder matarlo Con Filene Bueno Así Así lo va a hacer Vale Con Filene lo mata Pero si no Pero si no tiene un bicho Podría jugarme a Leónidas O Albert Albert Pegaría de 6 7-8-9 Faltería un daño Dependería de alguien Con asalto Tengo unos pocos Ahí en el mazo También puedo jugar un poco más conservador Con Lucifer Y curarme Aunque puede que sea demasiado conservador Ya he gastado el hechizo de esta Así que Lucifer sería bastante complicado quitárselo encima También puedo tirar Abuelos y Comandante Serían 3 4-5 daños Y aseguraría que Albert Tenga éxito La próxima vez que ataque Me ha llamado muchísimo lo de Leónidas Porque con Leónidas Albert Gana muchísimo Es una locura lo que gana Y estoy bastante seguro ahora por vidas Voy a hacer así Está 5 vidas Tiene que limpiar una mesa bastante Bastante llena Tengo 16 vidas Yo por lo tanto estoy totalmente alejado De que me mate este turno Y tengo un guardián Un 4 de culo Por lo tanto tiene que gastar ese 4-4 O algo equivalente Porque Filena no tiene el poder para matarlo Ahí está Vale Ha elegido limpieza de mesa Y gano yo Albert Van 2 victorias Van 2 victorias Ahí fue una buena decisión Ahí fue una buena decisión por mi parte Al final Lo tomé en los últimos segundos del turno La decisión De llenar la mesa Porque he pensado Si tiene un danza de la muerte O algo así Me puede reventar Maestro dimensional Con imperiales Con imperiales Uff Tengo una mano muy buena Lo único malo es que voy primero Contra otro imperial La muralla frontal Quitármela Sería Favorecer de que me toquen cosas Muy costosas Tengo una mano bastante buena Como para tirar nada Me la quedo El espalchín melón Le voy a sacar muchísimo partido Esta partida Entre 1 y 2 turnos Voy a pegar Ahora la única cosa que tiene Para poder matarlo Es otro espalchín Bien No tengo nada de coste a 2 Si no tiene el espalchín Él va a seguir vivo Vale Espalchina floral Ya la tengo en la mano Ladrón ¿Se lo puedo matar O ir a la cara? Vamos a ir a la cara Porque si me lo mata él Que es lo más rentable Yo robo Y acabo cumpliendo El mismo objetivo Matarlo De la otra forma Favorezco que con un hechizo Me lo mate Porque este es muy matable Con un hechizo Solo tiene 2 de culo Así que ya acabo Robo Y con esos 3 manás Vale Era un problema Se lo tenía que quitar encima Pues ahora Muralla frontal El siguiente turno Es para China floral Ahora estamos equiparados En un combate Pero tiene evoluciones Si me tiraron En esa vacina floral Él tiene las de ganar No Ladrón Vale Necesita robar Este está muerto Con el que va a salir A salir de ahí Espartaco Pero no Vamos a lo A lo fiable Y rápido El ladrón este Le ha salido muy rentable Porque va a robar Dos veces Con él Ya tengo aquí Dos caballeros Más Dos Sí, tengo dos caballeros Es muy bueno Este amuleto En un formato Como este Bueno Adiós Te muriste Y me va a matar a otro Así en las gigantes Aquí A lo mejor me sale bastante bien Me va a matar a los dos Supongo Ahí está También podría jugar a esta Solo que No Gana cuatro Se pone en cuatro La mataría Pero gastar una munición Me sale rentable Cuando salme cada una Lo dudo mucho Esta es uno más uno Esta no es una preocupación Ahora mismo Si estuviéramos En su turno ocho Pues sí Podría llegar a ser una preocupación Por lo de la Fortaleza Pero ahora mismo No lo es Y voy a tener otro caballerito Más O sea Lo voy a tener en la mesa Ahora mismo Con cuatro combatientes Y no limpia nada Conservo una evolución Cosa que Necesitaría gastar ahora Para poder limpiar algo No tiene nada Para limpiar todo esto Mínimo Me va a sobrevivir uno O mínimo Me debería Sobrevivir uno La comandante Se está el báculo Una Me es inútil Hasta que me toque La maga luminosa Y si me toca La maga luminosa La primera evolución Va a ir a ella Así que Vale Menos mal Que no era Como aumento Esta como aumento Puede ser un problema Da más Tres más dos Es como una mini Fortaleza Aquí el caballero Lo sagrado Seguramente entre Vale Lo usará para limpiar Vale Leónidas En esta partida Si que Leónidas Puede Puede dar muchísimo Que hablar Me debo Guardar la evolución Para él Para que sea importante Su entrada En la mesa Además voy yo primero Tengo la ventaja Esa Cualquier bicho Que entre a partir de ahí Uuuh Otra vez Un turno Antes del aumento Me tengo que guardar La evolución En Leónidas Uff No me va a dejar Tampoco tengo Limpiadores masivos Como para matar Esto Aquí puede darle La vuelta A él Oh Maga luminosa Que bien vienes Que bien has venido Hija mía Son los soldados Por lo tanto A ella no la beneficia Pero bueno Es para matarla A ella Aunque si Dependió muchísimo De Leónidas Yo creo que debería Limpiar la mesa No tiene evoluciones Y yo si Esa es la única Desventaja Pero claro Tiene ocho manas Para gastar A ver con que Rellena la mesa Si solo es un bicho Leónidas No me preocuparía Que solo sea un bicho Lo que fue Ahora se preguntarán ¿Me sale rentable? Vale Fina Pues Fina Tú vas a morir Por el poder De Leónidas Tengo una fortaleza Después Wow Ahora Ahora todo Cuando este muera Todos los bichos Van a tener Un más tres Más tres Y van a tener El ataque De vestida gratis Vale Un muro impenetrable Quiere ganar Por llenado de mesa Pero Tengo esto Así que ya he ganado ¡Bum! ¡Yos! Un Leónidas De doce De ataque Wow Eh Que llevamos Tres partidas Ganadas Con este mazo Estamos en la semifinal Dudo mucho Dudo mucho Que gane Con esto El torneo Pero Por ahora Me está sorprendiendo Bastante Wow Me he enfrentado A rivales Que no eran No eran fáciles Este a lo mejor Se han trompado En turnos intermedios Tirando al principio Y Le he ganado Básicamente por eso Por los dañitos Que le he ido haciendo Con el Con el primer caballero Un maestro Británico Os vais de Europa Eh Contra el runico Como tenga la bruja Este es perdidísimo Voy segundo Por lo que tengo Más robo Pero también He jugado En respuesta A ella A lo mejor Tener estos dos Es contraproducente Dios Hubiera estado Mejor antes No tiene nada Yo tampoco Pero mira Tengo Despachina floral Y dos evoluciones Y una evolución Extra Turno 4 Lo tengo asegurado Ya Ahora me gustaría Que me tocara Algo En turnos iniciales Única Para rayos No puedo jugar Nada Única me va a pegar A la cara Le va a curar De cero Pero bueno Pero me consume Ya el turno 3 Con la lancera Esta Tengo que matarla Porque si no El resto de daños Que vaya a hacer En la partida No va a tener Un impacto Como me paga un guardián Y la proteja Ya Única Sería inalcanzable Durante toda la partida Esparcina floral Vale Un daño Está rascando Muchísimos daños Muy rápido Y eso no me gusta Vale Vale Para tirar floral Ganamos el control De la mesa Turno 5 Maestro ninja Pareja de ancianos O el general blanco Que también sería Una muy buena opción Vale Si jugaba en telescopiadora Es que no tenía Otro rito de tierra Oh Vale Adiós Pero bueno El turno está completado Para mí Y ahora en general Pues me cobra Bastante más sentido Si Ahora tengo dos bichos Con tres ataques en juego Son seis problemas Que tiene Y no consumir la evolución Que es una cosa Muy importante Porque ahora mismo Tenemos la misma cantidad De evoluciones Vago Levi Me lo esperaba Me lo esperaba Pero me ha hecho Muchísimo daño Esto me va a hacer Consumir una evolución Quiero o no Uh Lucio Pareja de ancianos Y ángel Creo que es la mejor jugada Aparte Sabiendo que tengo Algo que bufa Dejar ahí a los ancianos Pues le puede ser un problema Porque son soldados Ahí está No podía permitírselo Tiene una segunda maldición Hmm El general O maestro niña Más caballero Maestro niña Más caballero No estaría nada mal Jugarlo Pero el general Es que me deja Un guardián muy fuerte Aunque no tiene ahora nada Para ser molesto Para Como para eso Hmm Y con esto tengo Más agresividad Más repartida Me refiero Mejor así Y hacer daño a la cara Pum Siente el sonido De mis campanas Fina Mira Si la evolución De Fina No retribuye En hacerme daño A este Me lo hubiera dejado Muy blandizo Robocarta Más el hecho De hacerme Robar cartas Uh Fortaleza 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 Aunque el asesino Mide muy bien ahora Hasta Lucio Hasta Lucio Me mide bien Jugar a Lucio Y evolucionarlo Tenía 9 de ataque No Mejor esto No vamos a emocionar Tantísimo A este le saco El rango de muerte Por estos bichos Que tiene en juego Y le obligo A jugar otras cosas Siguiente turno Leonidas Evolución Lo más probable Si no tengo Si no tengo Albert Si tengo Albert Ya Tiremos de Albert Si he hecho eso Es que a lo mejor Tiene otro Levy joven Vale Necesito A mi querido amigo Uff 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 Estoy en problemas Cualquier daño Directo a la cara Estoy perdido Si no limpio Todo esto Y si juego Y si juego Y evoluciono a Lucio En lugar de curarme Le hago daño Cosa que no me sale Rentable En absoluto Tengo que cubrirme Cubrirme Y evolucionar La unidad La unidad Es perderá Todo el sentido Pero es que Es lo único Que puedo hacer Ahora mismo Y si tuviera un maná También completaba El turno Con uno de estos La fortaleza Es que no tiene guardia Se lo proporciona A alguien Y todo lo que me dé Guardia Haberme jugado Dos de estos Es un problemón Para mi Me ha hecho mucho Más daño Lo que parece A ver si me deja Sobrevivir Si sobrevivo Este turno Mis posibilidades De victoria Aumentan Muy rápido Vale Me he quedado Un 2-3 En juego Sabía Lo de Olivia Me lo esperaba Estaba jugando De una forma Muy Concreta Para jugar Olivia Jugar a la fortaleza Simplemente Retrasa un turno Pero tiene evoluciones Voy a jugar a Lucio No me lo mata Solo con lo que tiene en mesa No me mata Directamente Solo con lo que tiene en mesa A pesar que tenga Tres años Directos de la cara Entonces ya se acabó Si sobrevive Lucio Tengo muchas jugadas Posibles Tengo la fortaleza Para poder limpiar Tengo al comandante También para buffar O así No está En rango de muerte Necesitaría El soldado 1-1 No No tío Esto es una sentencia Ni con el caballero De coste 1 No Ni con esas Ni con esas Ni con el caballero De coste 1 Si tiene forma De invatarme a este Me ha ganado Olivia cambia demasiado Las partidas Ya está Evolución con ella Y a dos muy buenas Bueno Hemos ganado Tres partidos Cuando no esperaba Ganar nada Me puedo dar Con un canto en los dientes Ha estado muy bien Además se le veía Con un jugador honorable Pues nada Hasta aquí Ha sido mi reto Hemos conseguido Más de lo que me esperaba Sinceramente Con el mazo Que me tocó Si hubiera tenido Una lancera floral Una expansión a floral más O Una Olivia Pues esta partida Seguramente hubiera ido En otra dirección Me he visto Muy problemático El tema De que me llano a la mano De cosas Que no me necesitaba En ningún momento Y Leonidas Tiene el mismo problema De siempre O tiene su evolución O es perder un turno Por completo Y tiene que morir Para que el resto De turnos sean rentables Ha estado muy bien Si Para el mazo que tenía No me puedo dejar Y he tomado Algunas decisiones Bastante buenas Como por ejemplo El piquearme esta Esta me ha dado Una partida Y este Haberlo robado Cuando lo he robado También me ha dado partidas Si tal Eso Me faltó Llenado de mesa Y Han habido cosas Pues que no han brillado En este mazo Pero bueno Ha estado muy bien Muy bien Vamos a ver Que nos dan Un ticket Y Dos fragmentos de esfera Vale Pues nada Hasta aquí ha sido el vídeo Con el reto de la final Y nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta otra